Nadie ha dicho que me parte siempre, a veces nieve improvisadamente Y algunos ángulos del cielo no me da la luz jamás Nadie ha dicho que tú y yo queremos, por el destino que ya vivimos Pero si Dios lo quise, hay que entenderlo, que cada cual coja por su camino Y nadie ha dicho que sea diferente, a la mirada que te vuelve ausente El egoísmo de un recuerdo que no puedo refugiar Nadie ha dicho, nadie ha dicho ¡No!